El Mundo de los Autos Americanos Que les aseguro no van a querer bajarse Esto es Speed Garage y así comienza Arrancamos o seguimos de vuelta con un poco de explicación técnica De las partes con que vamos a armar los Cobras Hoy les quiero mostrar el embrague que va a llevar este auto Y que va a ser el que va a transmitir la potencia al piso Del 347 Stroker con 415 caballos En este caso a mi se me ocurrió poner lo que siempre uso Que es un embrague marca Center Force Es de lo mejor que hay afuera Y este embrague, este en si tiene una particularidad muy buena Para lo que son Kit Cars o lo que son Cobras O lo que son autos livianos Este es un sistema nuevo que sacó esta firma Center Force Que se llama LMC o Light Metal Clutch Que es toda la carcasa del embrague Toda la araña del embrague Está hecha de una aleación liviana ¿Por qué está hecha de una aleación liviana? Y adentro también es de aluminio Porque estos autos al no tener peso No son autos que pesan 1700 o 2000 kilos No necesitan inercia en la punta del cigüeñal Entonces al no necesitar inercia en la punta del cigüeñal No solo tenemos la posibilidad de poner un flywheel de aluminio liviano Sino que también el embrague es especial para estos autos También tiene algo muy bueno Que después lo vamos a mostrar un poquito más de cerca Estos embragues Center Force Que es este sistema de contrapesos Que funcionan por fuerza centrífuga Acá normalmente para que un embrague tenga mayor agarre en el disco Lo que normalmente se hace es Se pone doble el diafragma de la araña Bueno, la gente de Center Force Que hace muchísimos años que está en el tema Y tiene mucho desarrollo sobre este producto No usan doble diafragma en las arañas Usan estos contrapesos Entonces, el embrague al girar y al producir una fuerza centrífuga Estos contrapesos que se ven acá Se van cerrando Y eso es lo que produce Que el embrague tenga mayor agarre Sobre el disco y la placa Ahora, ¿Qué logramos con esto? Muy sencillo Que el pedal de embrague no sea una piedra Sea un pedal de embrague normal Y con un agarre, como dije antes En el disco, 100% efectivo Hoy les voy a mostrar un poquito ¿Cómo hacemos la instalación de las butacas en autos americanos? Acá en Speed Garage Normalmente se encuentra mucho Cuando uno saca las alfombras de los autos Para cambiar las alfombras O para cambiar las butacas Que el piso está todo agujereado Agujerean por todos lados No les importa nada Y bueno, no es la manera de trabajar de nosotros Y ahí les voy a mostrar una manera muy sencilla De agarrar butacas Que son aftermarket O que no son las originales Esto que tenemos acá Esta parte Esta parte Esto es una corredera De una butaca universal Esto se puede comprar en Ebay O en cualquier local En Estados Unidos Que vendan este tipo de accesorios Es una corredera universal Por supuesto Que si nosotros la vamos a querer Poner en un Camaro 69, 70 En un Mustang O en el auto que sea No nos va a coincidir el piso Y aparte porque muchas veces Los pisos de los autos Tienen irregularidades Entonces Es imposible ponerla Entonces ¿Qué hago yo? Hago esta base Esta base Que la hago con planchuela De 4 o 5 milímetros Para que sea fuerte De 40 milímetros de ancho Por 4 o 5 milímetros de espesor Como había dicho Hacemos un cuadrado O una base O una estructura Para que la corredera La pueda agarrar Con los 4 tornillos Que tiene original Y le hacemos Con planchuela también Doblada Las patitas Y las orejitas De ahí Directamente Si Se agarra A la base De la butaca Y se pone en el piso En el caso De que el piso Pueda estar desnivelado 1 o 2 centímetros O 3 Y la parte De adelante No sea igual A la de atrás Estas orejas Se hacen más altas O más bajas O si es muy poquita La diferencia Se le hace un suplemento Al torno Y se pone Pero de esta manera La butaca del auto Queda perfectamente Bien puesta Y muy segura Por sobre todo Ya estuvo explicado Todo lo de Cómo se monta Todo el tema De la corredera En el soporte Que nosotros le hicimos Ahora le voy a mostrar Cómo se agarra El soporte Y la corredera A la butaca En su agarre original Acá tenemos La butaca original De la vuelta Y no sé Si se llegan a ver Acá Los cuatro Bulones Que tiene Puestos Son cuatro allen Estos allen Se sacan Y la bisagra Va agarrada ahí Entonces Como les decía antes Queda la bisagra Universal A una butaca Que no es original Del auto Y con un soporte Que queda Perfectamente Bien agarrado Al piso del auto En los lugares Originales Que eso Es lo más importante De todos ¿Por qué digo Que es lo más importante De todos? Porque El lugar De agarre De la butaca original No es un agujero En el piso Y se acabó No Tiene una planchuela De refuerzo Y todo Por si En algún momento De algún accidente O de algún golpe fuerte La butaca No arranca el piso Entonces Siempre que pongan butacas Traten de ponerlas Con los anclajes originales Sí a seis campos Deportivos municipales Sí a 13.400 alumnos Haciendo deporte Y sí A todos los clubes ¿Te animás a seguir diciendo Que sí al deporte? Yo digo que sí Faniluminación Un emprendimiento comercial En crecimiento Con soluciones creativas Y asesoramiento personalizado En iluminación Ideas y proyectos Y asesoramiento 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 Voy a seguir un poco explicando les el porqué el armado de este camaro 72 con estas butacas y este estilo y a veces la gente cuando yo hablo después me dicen pero y qué es eso y que es lo otro explica un poco más y bueno pido disculpas si hay cosas que no explico cómo se deben pero bueno uno a veces lo habla con tanta naturalidad que otros no lo entienden entonces me voy a a seguir explicando un poco más de por qué la onda de este camaro 70 o 72 con este estilo de dónde vienen las butacas esas así medias de competición con riñonera de auto más moderno bueno en eeuu ya hace un par de años se usa mucho la modalidad de armar estos autos estos american muscle cars como le dicen afuera con un estilo más pro touring qué significa pro touring bueno es justamente la mezcla de la vieja escuela con la nueva escuela es armar estos autos con llantas más estilo europeas con butacas de autos de carrera nuevos con jaulas anti vuelco con cinturones de cinco puntos con otras suspensiones bueno de ahí viene el término pro touring para estos autos americanos y el estilo de estas butacas si ahora quieren les voy a contar un poco lo va a mostrar un poco cómo quedó la butaca esa que antes estábamos mostrando cómo quedó puesta en el auto bueno estuvimos hablando de la onda de los pro touring o que eran los pro touring y les quiero mostrar por ejemplo los cinturones de seguridad de un auto con estilo pro touring en este caso le pusimos cinturones de cuatro puntos llevados a la cintura y dos que vienen de arriba que pasan por adentro de las butacas estos cinturones van agarrados al punto original o sea que a nivel seguridad 100% y son cinturones inerciales esto lo tiene para que la persona que pueda entrar por atrás si hay que rebatir el asiento lo desconecte y lo rebate y como dije antes cinturones de cuatro puntos marca corbeu en este camaro 72 bueno otra cosita para mostrarle de los pro touring uno de los repuestos que caracterizan a este estilo de autos es el volante muy estilo pro touring como dije antes lo pro touring es una mezcla de la nueva y de la vieja escuela en este caso le pusimos un volante todo de aluminio de una marca muy conocida americana que se llama billet specialties y bueno gracias al volante a la masa a la posición de la butaca logramos tener una posición de manejo espectacular yo en mi caso como dije antes con el tema de la corredera de la butaca pongo la butaca donde corresponde los brazos me quedan el volante me queda a la altura de las de las muñecas como tiene que ser y en este caso que en la columna del auto ya viene con tilt si la queremos bajar un poquito queda más cómoda aún y queda una posición de manejo muy cómoda para disfrutar el auto en cualquier lado bueno a lo que mostré antes la placa de embrague el lmc o el light metal clutch viene con este disco este disco también es un disco especial no es un disco normal tiene un ferodo especial y como podemos ver tanto de este lado como de este lado tiene material esto se llama dual friction bueno justamente si bien no es un sistema de embrague multidisco ni bidisco pero es dual friction o sea que la fuerza que nosotros le vamos a poner de los 415 caballos al motor la va a absorber de los dos lados no sólo un solo lado entonces para tener en cuenta este embrague de center force línea lmc para los cobras viene espectacular y después acompañado de este conjunto sigue el flywheel el flywheel es el volante de embrague esto va a la punta del cigüeñal también esta es la corona de embrague y acá va el arranque donde el burro hace girar al motor para que arranque bueno en este caso también tenemos un volante de embrague de center force totalmente especial diseñado también para autos que no llevan que no necesitan inercia en la punta del cigüeñal y como podemos ver de ambos lados es un flywheel de aluminio con insertos de acero y súper liviano esto ahora se los voy a mostrar esto pesa 5 kilos es absolutamente nada y repito muy a tener en cuenta podemos ponerlo en los cobra porque el cobra es un auto que con toda la furia va a pesar mil kilos no podemos poner todo este conjunto que es súper liviano en un auto que pesa 2000 kilos porque un auto que pesa 2000 kilos necesita inercia en la punta del cigüeñal como este auto no necesita inercia en la punta del cigüeñal porque la masa que tiene que mover es muy liviana son apenas mil kilos este es el kit ideal para estos autos para tu tranquilidad río uruguay seguros creó zona rus es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro con zona rus tenés el seguro al alcance de tu mano bueno y como veníamos hablando de este camaro 72 por supuesto para que no se queden con las ganas ahora les vamos a terminar de demostrar un poquito lo que le estamos haciendo el motor que es una reparación mayor del motor pero bueno es un big block tiene como dije antes todo el estilo de un pro touring su motor big block 455 pulgadas calculamos que debe andar en los 400 caballos tiene tapas de cilindros de aluminio múltiple de admisión de dos planos tiene un carburador demon 850 tiene ramas de escape hitman headers tiene una caja tremek de sexta le acabamos de instalar un juego de parrillas tubulares con amortiguadores regulables en dureza y en altura con unos amortiguadores que tienen doble regulación por amortiguador regula la compresión y la expansión por separado así que tenemos unas 36 posiciones de ajuste y combinables y bueno acérquense que les mostramos un poquito más el motor por dentro y y Gracias por ver el video Bueno y último bloque de Speed Garage Nos agarraron justito que estábamos saliendo Me la voy a llevar a Nina a pasear una vueltita en el Bel Air Y me pidieron que por favor muestre el Bel Air nuevamente Acá lo tienen Pero hoy les voy a mostrar solo unos avances del Bel Air Unas tomitas nada más Y prometo que el próximo programa voy a hacer un especial del Bel Air Lo vamos a mostrar el motor Lo vamos a mostrar por arriba, por abajo Vamos a subirlo en el elevador Y les voy a tirar todas las especificaciones técnicas De esta Coupé Bel Air 57 sin parantes Que es una de las pocas que hay en la Argentina Y más armada de esta manera Les voy a seguir tirando unos avances Les voy a mostrar el Bel Air por dentro Hoy fue el programa de los autos Pro Touring Bueno, esta Coupé Bel Air 57 tiene un estilo muy Pro Touring Adentro se mantiene lo clásico Pero por afuera tiene llantas 18 Tiene un motor de Corvette de la nueva generación Ya a bloc de aluminio Y tiene tablero digital Un Dakota digital Y vamos para adelante Y esta es una de las cosas más lindas que tiene este Bel Air Que es la mecánica Esto no es muy atípico de una Coupé Bel Air 57 Pero bueno, como dije antes La Honda Pro Touring La mezcla de la vieja escuela Con la nueva escuela De lo old school con la nueva escuela Y bueno, esto es un claro ejemplo De las dos mezclas De los diferentes tipos de armar autos De las dos mezclas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.